36 grados, estamos arrancando QAP, Judith, ¿cómo te va? Bien, Raúl, hace calor, ¿verdad? Por eso hoy me permito venir así un poco más... Sí, distendida. Exacto, y la gente va a decir, che, no vinieron uniformados hoy, ¿verdad? Por hoy no permitan, no, ¿verdad? Porque hace calor. Hay una pequeña descoordinación porque yo ya estoy... No diga eso, descoordinación. Yo ya estoy de vacaciones, yo he ido acá y el trajín. Pero prometemos que vuelva el uniforme, ¿verdad? Sí, pero de todos modos, independientemente de cómo estamos vestidos, ¿verdad? Hoy nuevamente le traemos mucha información del plano policial porque hay mucho que comentar, ¿verdad? Hay mucho que mostrar, mucho que analizar, en fin, así ya luego con mucha artillería empezamos nuestro programa. Eso sí está bien coordinado para que ustedes puedan tener en cuenta. Programa número... 46. 47 ya. Sí, en Ginés, puso 46. 46. Sí. El próximo ya 48 y el próximo jueves vamos a hacer nosotros el programa número 50. Bueno, y vamos a celebrar. Hay que hacer algo ahí diferente. Vamos a celebrar, por supuesto que sí. Bueno, querido Raúl Mugarín, ¿qué nos trajiste hoy en materia de videos de circuitos cerrados? Muchos videos, en este caso el jueves pasado ya veíamos el actuar de unos delincuentes en banda en la zona de Itá, casi misma situación, calcada prácticamente la película. ¿Dónde? Pero en Fernando de la Mora. ¿Dónde? Vamos a mostrar imágenes de circuitos cerrados de lo que ocurría en la zona de Fernando de la Mora. Unas personas que mientras ocurría todo esto estaban jugando un partidito. Estaban disputando un partido de fútbol y nada de lo que en ese momento estaba pasando. No se dieron cuenta estas personas en la zona de Fernando de la Mora. 4, 5... M.A. 162, ¿verdad? Ahí para la gente de producción va a mostrar el video, ¿verdad? De lo que está hablando acá Raúl Mugarín. Fíjate que ahí estaban jugando partidos y acá ya le estaban apretando a un motociclista para robarle la moto, por supuesto. Ahí le dicen, bájate de WGP, le bajan de la motocicleta, acá está, él queriendo hacer algo, por lo menos enfrentar, pero toditos, toditos estaban armados en ese momento. Suben su biciclo, este es el biciclo del hombre, hacen arrancar, hay dos, tres patadas. Y se llevan. Arranca la moto, ahí, arrancó la motocicleta. Ojo, ahí, güey. Y se van. Pero fíjate cómo actuan, una, dos, tres, tres motocicletas. Y en banda actúan. Sí, y fíjate que le dejan, ahí está. Mira lo que es, le cierran el paso. Le cierran el paso de los tres lados. Fíjate que no tiene opción para escapar. Enfrente está uno, al costado otro, detrás otro y al costado tiene otro el automóvil. Y esa fue la intención del asalto en banda, acorralar a la víctima. Y, en este caso, asegurar el golpe. Tenemos que hacer, estamos atrás, ¿dónde van a parar todas estas motocicletas? En los talleres, pero talleres esos clandestinos. Para la reducción o lo usan para seguir robando. Y mira que, en estos tipos de casos, yo creo que se tratan de talleres mecánicos, ¿verdad? Que esos clandestinos, donde desarman las motocicletas y utilizan las motopartes para poder armar otras. Ah, sí. No, esos talleres que sí trabajan. No, 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 porque ya se dieron procedimientos en el marco, en la investigación de estos tipos de atracos. Y finalmente se terminó develando lo que hay por detrás, ¿verdad? Este esquema de los talleres mecánicos clandestinos, principalmente de motocicletas, que están en los barrios, ¿verdad? Muchas veces en sus propios domicilios, en fin. Ellos mismos ahí. Y son los propios mecánicos los que salen a saltar. No estoy generalizando. Estoy diciendo puntualmente en estos tipos de atracos cuáles son, ¿verdad? Las modalidades que están por detrás. Y también basándonos en antecedentes. Sí, sí, no, totalmente. Porque ya se le agarraron a varias personas en esta situación. Y ya se allanaron los famosos talleres también, clandestinos, ¿verdad? Claro, para que no se enojen los propietarios de talleres. Pero aparte de eso, la gente allá del Sintético ni se dio cuenta. O juega el partido, ni se dieron cuenta. O por ahí, pues, ese. Lindos, Piñuelos y Cuá. Y cuando se juega partido, lo último que miras es lo que pasa afuera. Lo que pasa afuera. A no ser que te van a cambiar o qué. Claro, pero... Ahí o pues sí miras afuera. Pero es llamativo, ¿verdad? Porque, aunque, a ver... Nadie se da cuenta. No, yo creo que sí, ahí se dieron cuenta, fíjate. Miras, se acerca un jugador hasta... ¿Podemos comenzar de vuelta? Sí, sí, después ya se dieron cuenta porque todos hicieron cuerpo a tierra, fíjate. Ahí estaba... Ahora ya no miren la escena. Este ya vimos. La escena de la cancha ahora, fíjense. O si pueden mirar ampliamente, genial, ¿verdad? Secenes están valiendo todas las mañanas. Bueno, ahí está ocurriendo el atraco. Los muchachos jugando ahí en el Sintético. Nadie se da cuenta. Y ahí parece que gritó el... Allá sí ya se acerca uno, mira. Allá se paró arriba del... Mira. Acá. Allá, no, allá en la esquina, Raúl. Y ahí todos. Allá está en la esquina, Raúl. Yo te digo el que está dentro del Sintético. Sí, sí, sí. Y ahí todos abajo. Y ahí todos abajo porque la víctima al parecer grito. Y claro, y después ya todos agachan por temor a una balacera, bala perdida. Y ahí ya ven lo que estaba ocurriendo. Bueno, pero ¿qué es lo que tanto también se podía hacer en ese sentido? Porque justamente es lo que estamos puntualizando, ¿verdad? Que salen entre muchos. Vamos a ver otro ángulo. ¿Te parece? Para observar mejor. Y vos sabés que, Raúl, acá nomás me vino algo a la cabeza. ¿Quién sabe si entre estas motocicletas que ellos ya están utilizando ya no hay uno que ya fue robado previamente? Porque ellos salen a robar en bando y cometiendo varios atracos. Acá se los puede indicar, no plenamente por la cara, pero la vestimenta, características. Fíjate, ¿cómo vienen? Estas son las cámaras de sintético, ¿verdad? Sí, lo que me llama la atención, Judith, es cómo la policía no puede todavía atrapar así a una jauría de motocicletas que salen a robar. Esa es la neipopaná. Pero ahí hay que detenernos a analizar un poco la situación también, Raúl. Entiendo tu punto, ¿verdad? Pero si ellos salen así y después se distribuyen en el tránsito, ¿cómo vas a adivinar que se tratan de asaltantes? Y mira cómo ellos están. Pero por lo menos te debe llamar la atención, Jare Puigteja, Onsepeja, dos por lo menos, que salgan de esas características. No, no, es muy relativo, o sea, porque ellos no van a salir... Por lo menos te revisa. No van a salir así, junto a Manac. Ellos en un punto dado nomás, ellos se juntan y ahí en esa intersección concreta, en sus golpes, oye, dispersa. Pero por lo menos tendría que aplicar un poco de control a las personas que van entre dos. Y se hace el control de personas, ¿verdad? Pero ¿cómo vas a ver? Ponele que hacen su control y le agarran a uno de estos, ¿verdad? Sí. Pero no tienen nada en su poder, no sé, algo, ¿qué va a deducir? Y si no tienen nada, pues llegó. Exacto. Y se hace el control de personas, ¿verdad? Porque acá, por ejemplo, todos tenían armas. Por lo menos algo iban a encontrar. Eso sí. Todos tenían armas. Pero estos se manejan justamente con el conocimiento hacia dónde tienen que ingresar. Se manejan por los pasillos. No, es así, no más. Ni inteligente, güey. Pero más inteligente debe ser la policía en ese sentido. Y en teoría tendría que ser así, ¿verdad? Pero está a la vista. Según la estadística y la propia realidad, estamos rebasados, ¿verdad? Y eso justamente estuvo diciendo en las últimas horas el ministro del Interior. No estamos dando abasto en materia de seguridad. Se tiene que trazar nuevos proyectos, nuevos planes para poder hacerle frente a esto. Porque es impresionante la cantidad de hechos ilícitos. Y lo estamos viendo en todas partes. Sí, en todas partes. Lo último que aconteció, un señor que en su propia vivienda fue tomado de reón con su familia. Sí. Le llevaron todo. Imagínate. En su casa, acá en Ciudad Nueva. ¿Quién dirá en los comercios, en los locales, en los supermercados que durante el fin de semana se dieron tres golpes similares? Es impresionante. O sea, esa es nuestra realidad actual. Y el fin de semana fue en un supermercado en Yembu, supermercado en Itagua. Y el hipermercado. Un motobol que fue baleado con su pasajero. Después, esta mañana en Luque. Esto sucedió anoche. Y otro que sucedió en Lambaré. Vamos a mostrar imágenes de lo que sucedió en Lambaré porque tenemos toda la secuencia. En una tienda de celular. Fíjate. Sí, señor. La cantidad de personas que estaban esperando ahí para pagar porque es una boca de cobranza también. Tiene celulares y boca de cobranza. No, ya puedo filar y güey. Y ahí, abajo, abajo todo. Viene. Y es cada uno, fíjate. Este tiene audio. Vamos a escuchar, vamos a escuchar y ya venimos a ver detenidamente. Dale la plata, muévete. No, que te pasa nada. No, no hay función. No, no hay función. No, no hay función. Cállame todo, acá todo, cállame rápido. Cállame todo, no. No, no te tenemos una tandaera. ¡Rápido, corre! Vale, más. Celulares, celulares. Dale, dale, fíjate, fíjate. Se quiere un matarrayo. Todos los celulares, dale, todos los celulares, todos, todos, dale, rápido. Dale, fíjate, fíjate. Dale, fíjate, fíjate. Más a la plata libre. Dale, ahí me está, le tos. Dale, fíjate, fíjate. Dale, fíjate. Dale, fíjate, fíjate. Dale, fíjate. Dale, fíjate. Tremenda la inseguridad. A todos prácticamente se les robó, fíjate ahí, todos sorprendidos. Este ya se dio cuenta rápido. Empezó a guardar ahí las cosas, fíjate ahí la plata que tenía en su mano. Pero su teléfono. Mira, ahí baja, su teléfono como guarda rápidamente. ¿A qué le pilló? Sí, M, S, pues, L, dice. ¿Y ahí se sienta? Se sientan todos, primeramente a la caja. Y fíjate el horario, Raúl, las 17 horas. Ahora con este nuevo horario, por ejemplo, ya, o sea, es de día todavía, ahora no oscurece. Bueno, ellos ahora descienden los dos. Anteriormente se bajaba solo el acompañante para poder asegurar el escape. Ahora se baja hasta el conductor. Bueno, con el casco protector, ya con el conocimiento de que existen cámaras de circuito cerrado, ya no les importa absolutamente nada, ni el horario, ni las medidas de seguridad adoptadas por la empresa. Ellos se van al todo o nada. Y en la mayoría de los casos justamente acompañamos eso. Fíjate acá que le dice, tranquilo, nomás le dice. No, y así le haces al señor en su lomo. Tranquilo, le dice al señor. Y este le quiso dar el teléfono, no deja, nomás le dice. Al parecer venía un como para llevar solamente la plata. Según el reporte, se llevaron también celulares de algunas de las personas que estaban allí. Y a algunos nomás le dejó, y a otros no. Porque fíjate al señor, tranquilo, le dice. Pero independientemente a eso, la tranquilidad del ciudadano en ese instante, irrumpida, el susto que uno se lleva, ya no puedes estar tranquilo. Imagínate, te fuiste para un servicio cotidiano. ¿Era el pago de tu servicio o es por ahí preguntar el precio de un teléfono? Fíjate ahí el señor. Sorprendido por estos delincuentes. Recién abajo llegó el señor. Mira, él sorprendió. Él sorprendidísimo. Y a él lo que le da una palmada, tipo le dice, tranquilízate. Que se tranquilice, porque se asustó el señor, mira. Es tremenda la inseguridad que se vive. Y ojalá que se pueda hacer algo. Lo que pasa es que en un momento como ese, uno no sabe de qué manera va a reaccionar el delincuente. No sabe si está bajo el efecto de algo. Te mete balazo por nada, ¿verdad? Porque los últimos casos fueron bastante violentos en ese sentido. Bueno, esto es... En Lambaré. Lo que aconteció en Lambaré, ¿verdad? Ahí está. Bueno. Y ahora vamos a ver algo sorprendente, Judith. No es inseguridad, pero sí en el volante. Qué imprudencia. Imágenes. Fíjate acá, Judith. A ver. Quiero que observen bien también, televidentes. A ver. Ahí se baja la señora. De la furgoneta. De la furgoneta. Ok. Y fíjate bien lo que va a pasar. Es realmente tremenda esta escena. A ver. Camina la señora. Viene detrás el furgon. Sí. Viene detrás. La señora se pone acá. Al costado. Y en un momento va a acelerar. ¿Eh? Mira. En vista a la señora. ¿Qué? O sea, el verdadero... ¿Qué pasó ahí? La propia persona que hizo bajar a la señora fue... ¿Quién le chocó? ¿Cómo se explica eso? Mira, porque ahí le baja. Sí. Fíjate, sorprendentes. Y le sigue. Le sigue. Porque eso es lo que se ve en el video. Mira, amor. Le tiene a la vista. ¿Qué pasó ahí? O sea, pero yo puedo estar insólito que ahora... Le tiene a la vista ahí. Mira, le sigue, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué no le bajó ya acá a la señora? Va y no me voy a ir más. Mira, ahí viene detrás. Viene detrás. Y en un momento dado... Y ahí hasta se cruza. No puede no ver, no sé. Fíjate. Vos sabés que... Disculpame que lo diga, porque parece hasta intencional. Parece intencional. Parece intencional, porque... ¿Cómo va a aducir que no le vio? ¿O se dijo, chocó? ¿Eh? No, no sé. Yo acá, permítanme dudar. Oh, hay teléfono, ¿verdad? Tanto. Sí, pío, yo se iba a ir. Y vos sabés que hay mucha gente también. Y hay, go, Raúl, pero este goya es el colmo. Mira, le venía siguiendo. La verdad que sí, ahí te doy la razón realmente. Acá, por ejemplo, bueno... ¿Cuántos metros? No, sí. Es mañá. No, no, no. ¿Cuántos metros, por ejemplo? Ay, goya, pues me maniobra para entrar a la derecha. ¿Verdad? Ahí puede ser que diga que no la vio ahí, supongamos. Ajá, mira. Pero acá, mira, ahí se le pone enfrente. Y ella hace otra maniobra cuando ella le pisa. Sí. Le hace la maniobra hacia ella. Por eso nomás te digo. Vamos a ver de vuelta porque es sorprendente. Fíjate, por favor, analicen. No se dejen llevar por mi opinión. Miren las imágenes. Analicen también con nosotros. Y analicen ustedes y saquen sus propias conclusiones, ¿verdad? A ver. Esto sucedió en Ipacaray. Ipacaray. Sí. ¿Cuándo, Raúl? Hoy, esta tarde. A ver, bueno, ahí está. Viene la señora. Viene detrás. Ipacito encima. Sí. Y acá empieza a acelerar. Mira la maniobra. Mira la maniobra. Sí, sí, sí. Tienes razón. Toda la intención de atropellarla. ¿Qué es lo que va a poner el justificativo? Supongamos que diga, un ejemplo nada más, poniéndome en el lugar del conductor, que diga, me asusté y aceleré. ¿Es un hombre? Va a ir derecho. Es un hombre. Y es un hombre mayor también por lo que vemos. Supongamos que diga, porque muchos aducen que me asusté y aceleré, en vez de pisar el freno. Pero acá se ve perfectamente que dobla. ¿Sabes lo que acá se percibe? Sí. Acá se percibe una premeditación, pues. O sea, te digo porque una cosa es así de reflejo, ¿verdad? Pero acá pues le baja, le sigue, hace una maniobra y ahí le pisa. ¿Quién es la persona? ¿Qué vínculo tienen? No quiero... Vamos a ver si me dan más datos. Recién nada más me llegó. ¿Qué te pasaron? ¿Qué te dijeron en el reporte? Lo único que me preguntaron es qué pienso. Si... ¿Le vio o no le vio? ¿Qué pensás me pone? ¿Vos sabés que me gustaría tanto saber lo que dice la teleaudiencia CUAPE? ¿No podemos evitar un poco el mensajero un rato, Pitoni? Sí. A ver qué dicen. O sea, quiero analizar con la gente porque a veces ellos tienen otra perspectiva de la que nosotros estamos viendo. Ahí Pitoni va a habilitar. ¿Qué número vamos a poner acá? Por favor, díganos su opinión. Quienes seguidores de CUAPE hagan sus análisis, ¿verdad? Porque ustedes también son expertos en la materia. Porque al parecer ahí algo insólito, pero puede ser algo mucho más grave, Judith. Podríamos hablar hasta de una tentativa de homicidio. Pero por supuesto. Y si se trata de su pareja, porque veo dos personas mayores. Y acá, el detalle. ¿Podemos comenzar de vuelta, Iván, por favor? Para que la gente nos siga también. Presunciones. Sí, presunciones. Nos estamos asegurando, ¿verdad? Este es un súper muy conocido. Yo digo para caray. Sí. Acá tiene la entrada. Ajá. Jamba, ese piueno de un bojillo, abre la entrada, ¿verdad? Marón bojillo de Pepe. Bueno, o seguí con su perra. ¿Para qué? ¿Para qué le bajó ahí ya? Ese es el primer elemento. Mira cómo le sigue. Ahí entra otra vez. Sí. Sí, iba a entrar luego, ¿verdad? Sí, claro. Entiendo tu punto. Y claro, ese es el primer elemento. Y acá ya le podía, no sé. No, Derli está impactado también con el video, ¿verdad? Es realmente impactado. Ahí está. 018-5625-000. Ahí hay un mensaje ya. Y vamos a poner los 10 primeros mensajes. Hasta ahí, chicos. No, vamos a poder seguir. Sí, sí. Ahí dice este mensaje. Vamos a poner acá, ¿no? A ver. ¿Dónde? Dice, quería simular un accidente, intento de homicidio. Evidentemente estaba preparado, pero salió mal porque había testigos. Que son también las cámaras de circuito cerradas en este sentido. Esta es la opinión de uno de los televidentes, ¿eh? Tenemos otro mensaje para no explayarnos mucho. Muy, muy atentos los televidentes. Por eso te digo, seguimos otra vez pasando un poco. Saquen sus conclusiones al respecto porque acá, por ejemplo, dice, Buenas, para mí fue intencional. Dice este mensaje, ¿verdad? Por lo que se ve en las imágenes. Creo que estamos coincidiendo mucho en esa opinión, ¿verdad? Pero tendríamos que escuchar a ambas partes. ¿Qué tienen a decir al respecto? Llamativo. Muy llamativo. Acá me dice su marido. ¿Su marido? Sí. ¿A qué? ¿Verdad? Mirá, ¿a poco le va encima? ¿Otro mensaje, Pitoni? A ver, estaba manipulando su celular, dice este mensaje. Ah, tiene problema de audición y vista al marido, dice. ¿Y así sale a manejar? A la pucha. Me dice acá. ¿Eh? Que estaba enfermo. Ay, joder. A ver, este mensaje entró en su punto... Bueno. No. No, no, no. No, no, no. Iván dice ahí, no, acá entró en su punto ciego, dice. No, para mí no. No, existe un... Punto ciego. ¿Hay punto ciego de que hay? Sí, sí, algo, ¿verdad? Pero en un momento dado, no desde el instante en que venía siguiéndole a la persona y sabía que estaba yendo en tu frente, ¿verdad? Entró en su punto ciego, iba mirando su cel, dice. ¿Por qué le bajó tan lejos? Dice otra vez la persona que está analizando. Acá me dicen gente de un pacaraí que me está mandando. Intencional totalmente, ya que la señora camina lento, dice. ¿Quién nos es ya por nada? ¿Veima la caraí? Últimos dos, porque tenemos otros temas también más que compartir con ustedes. Sí. Dice, en mi opinión, se pelearon y se bajó la señora y por eso vino a chocarle la otra persona. Ella habla acá del contexto, ¿verdad? O sea, ahí ya entramos en la especulación de lo que puede haber ocurrido, ¿verdad? El remitente, a ver, ¿qué dice acá? Hola, es intencional, obvio. Tenés que ser ciego de no ver. ¿Qué es intencional? Perdón, orellado. Dice, buenas noches. Para mí, ¿qué le atropelló a propósito? Bueno. Bueno. Con eso cerramos. La mayoría coincide en esa opinión de que existió intencionalidad ahí, ¿verdad? Está añadiendo ya la gente. Bueno, gracias a la gente que opinó, ¿verdad? Que estuvo analizando y no conocedó las imágenes del circuito cerrado. Vamos a ver qué es lo que trasciende en las próximas horas, cuál será la repercusión en torno a este caso. ¿Qué hacemos, Vitoni? Bueno, ahora vamos a hablar acerca del líder Río. Y de Oliver Lescano, en este caso. Oliver Lescano hasta ahora no se sabe qué pasó de él, Judith. Bueno, y los dichos del ministro de Justicia, Parchini, generaron mucho resquemor. ¿Verdad? Para mí, te estoy sincero, yendo un irresponsable. ¿En sus dichos? Sí. Claro, porque él habla acerca de lo que le dijeron. Claro. ¿Verdad? Dice, nosotros manejamos la información de que posiblemente ocurrió esto. Uno, eso. Y otro, va a ese periodo de Cuamón, va a ir con Doré, va a ver. Sus casas no es tan común. No, y se supone, digo nomás, que si vos ya tenés esa información, se supone que vos vas a armar entonces un equipo para ingresar y buscar evidencias. Claro. Sí, estamos hablando de una presunción de homicidio. Totalmente. ¿Y qué pasó en las horas posteriores a sus dichos? Nada. Nada. Absolutamente nada. Más que solamente reacción de los reclusos que temían el ingreso masivo de un informado y que se dé allí un enfrentamiento. Exactamente. Para mí es un total irresponsable en la forma en que se expresó. Él si tenía esa información, lo tenía que guardar para él chequear, así como nosotros lo hagamos. Y después a cara. Bueno, y, o sea, para no explanear mucho que nos queda corto tiempo y tenemos invitados también, Raúl, ¿qué es lo que pasa con respecto al caso de Ríos? Y la familia de Lidia Ríos está muy preocupada ante esta situación. Si en verdad salió. Se escapó. Se escapó porque toda la familia prácticamente fue amenazada por líder, o sea, por Oliver Rescano. Y por eso ellos decían, nosotros no vamos a creer porque no tenemos el cuerpo, no sabemos absolutamente nada, no nos vamos a quedar con la versión. Vamos a escuchar parte de lo que decía, una pequeña parte de lo que decía la familia de Lidia Ríos. Que se clarezca que es realmente lo que pasa, como están diciendo las familias, eso reabre las heridas de las familias principalmente y nosotros como vecinos, que conocemos a las familias que son familias trabajadoras y le estamos acompañando de cerca también a ellos en esta situación. Acá no solamente la familia está preocupada, sino que es general, es que es incompleto por la situación. Así mismo, y se necesita la justicia en el Paraguay y principalmente pide la familia que se haga, que las autoridades hagan su trabajo correspondiente para que se esclarezca y si realmente huyó, se escapó, si está todavía en Paraguay o que se haga la búsqueda a nivel nacional e internacional. Eso es lo que se pide encarecidamente a las autoridades pertinentes. Bueno, de esta manera entonces escuchamos a la familia de Lidia Ríos sumamente preocupada ante esta situación y también haya hecho lo que hizo Oliver Lescano, una familia está preocupada también. Claro, porque recordemos, aparte de lo que respecta a las sospechas que se tienen en torno a lo que pudo haber pasado con Lescano, dice que justamente en ese día se apagaron las cámaras de circuito cerrado. O sea que de momento son especulaciones, informaciones, rumores. No se puede asegurar nada porque no se tiene una certeza de lo que pudo haber acontecido. Si se escapó o si definitivamente lo asesinaron dentro de la cárcel. El ministro de Justicia tiene que salir ya nomás a poder decir esto fue lo que pasó y no seguir con las especulaciones. Totalmente, para acabar un poco con esta tensión que se diventa con Bú. Bueno, cambiamos de tema Raúl, vamos a hablar de un tema bastante importante que nos puede afectar a todos. Claro, el tema de la estafa pero esta vez a través de aplicaciones. ¿Cómo funciona? ¿Qué hay que tener cuidado? Todo eso vamos a saber. ¿Qué tipo de aplicaciones, por ejemplo? ¿De hacer pedidos? Sí, de hacer pedidos. A una persona le sacaron, por ejemplo, cuatro millones de guaraníes. O sea, ¿pedidos como qué, por ejemplo? Yo pido algo, un delivery de comida, ponele. Así me pueden engañar. Exactamente, pero no, es la aplicación oficial. Ah, o sea que una aplicación fake, como le dicen, ¿verdad? Y para conocer más detalles y palabras técnicas, por ejemplo, cómo se utilizan, está con nosotros el oficial primero, David Roldán, de Cibercrimen, para que nos pueda hablar acerca de este hecho. Oficial, gracias por aceptar nuestra invitación y para arrojar un poco de luz en cuanto a conocimiento sobre este tema. Bienvenido. Claro, muchas gracias a ustedes por invitarnos y una vez más contento por poder compartir con ustedes experiencias y recomendaciones para la ciudadanía. Bien, efectivamente está corriendo el rumor de ciertas modalidades de fraude que consisten en la sustracción de datos de tarjetas de pago a través de aplicaciones ficticias, ¿verdad? En ese sentido, hay que hacer mención acerca de los protocolos de inclusión de las aplicaciones diseñadas por los distintos sistemas que ofrecen servicios, ¿verdad? Se crea una empresa, esa empresa establece una modalidad de trabajo, un modelo de negocio y con relación a ese modelo de negocio diseñan ellos aplicaciones en plataformas de diversas índoles, ¿verdad? Puede ser una plataforma web, una plataforma móvil o una aplicación de escritorio también puede ser, ¿verdad? Se desarrollan esas aplicaciones y luego se tienen que colgar al internet para que pueda ser accesible para el público en general a través de plataformas de descargas. Y ahí hay que hacer mención justamente de las plataformas de descargas oficiales como es Google Play o App Store, en el caso de sistemas iOS. Entonces, tienen que cumplir con cierto estándar de seguridad justamente. O sea, que ahí te voy a detener oficial. En el caso de estas aplicaciones falsas que se apoderan de tu información y te estafan vaciando tu tarjeta, estas no están adentro de estas tiendas, ¿verdad? Sí, tiendas de aplicaciones. Donde acceden a las aplicaciones oficiales. Exactamente. ¿Y cómo uno así accede, por ejemplo, a ese tipo de aplicaciones? Y ahí justamente existe una delegación de responsabilidad que tienen que tener muy en cuenta el usuario que está instalando esas aplicaciones. Justamente los teléfonos móviles hoy en día vienen diseñados de fábrica con esas restricciones en la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas. Ah, te advierte. Te lanza una advertencia. En primer lugar, luego vos tenés que configurar tu teléfono para que pueda aceptar aplicaciones de fuentes desconocidas. Oficial. Y al hacer eso, te lanza una advertencia, una alerta, luego te lanza el teléfono. Que no es seguro a lo por elegido. Que no es seguro a instalar ese tipo de aplicaciones. Y justamente hay una... Se deslinda la responsabilidad, ¿verdad? Justamente la empresa en ese sentido. Pero eso no significa que el usuario es víctima de sí mismo. O sea, tenga la culpa de lo que pasa. Exactamente. Hay que llegar al fondo del caso. Ahora, oficial, Judith. Por ejemplo, entran en Google y ahí ponen para descargar la aplicación. Sí. De ahí. Y ahí puede ser que tenga el fake. O sea, que la aplicación que no anda, que no funciona para que la gente pueda entender. O sea, que es la aplicación que no está adentro, por ejemplo, de Google Store. Hay que hacer una aclaración. Play Store. Play Store. De acá hay que bajar sí o sí las aplicaciones que están y funcionan. Aplicaciones oficiales. Ah, de acá. De las tiendas de aplicaciones oficiales. En el caso de sistemas operativos Android, sería la tienda oficial es Google Play. Y en el caso de los sistemas operativos iOS, es la App Store. Justamente donde podemos descargar las aplicaciones oficiales. Que tienen certificación de seguridad de esas empresas. Creo que ahí súper bien entendimos el tema. Ahora, tiene que ser... Que siempre venimos diciendo, bajan la aplicación de App Store o Google Play y vos así. Ahora, bueno, eso es oficial. Vas a encontrar allí los que cumplieron con los requisitos y son reconocidos. Para que se pueda entender. Sí. De dónde se baja WhatsApp, Facebook, ahí oficialmente. De ahí tienen que bajar. Exacto. Exacto. Para que la gente pueda entender bien. Ahora, otro lado, puedo poner como ejemplo WhatsApp justamente. Sí. WhatsApp, hay una versión hecha por los programadores de la calle. Por darle una denominación entre comillas, ¿verdad? Es una versión de WhatsApp Plus o WhatsApp Vista o le ponen cualquier denominación. Es una versión craqueada de WhatsApp en donde tienen funcionalidades adicionales a las que traen las aplicaciones oficiales. Uno, cuando instala eso, puede inclusive configurar muchos parámetros para que pueda pasar desapercibido en muchas acciones que realiza como usuario. Pero, ¿qué tiene eso de inconveniente? Que cuando WhatsApp, a través de sus sistemas de inteligencia artificial, detecta que vos estás utilizando una aplicación, que vos te suscribiste a ese servicio con una aplicación que no es de la tienda oficial, automáticamente ellos proceden a banear tu cuenta. ¿Qué significa eso? Que borran tu cuenta, eliminan tu cuenta y te restringen el acceso nuevamente desde ese número de teléfono con esa cuenta. Ese es banear la cuenta del usuario. Ah, mira, qué interesante. Pero eso está establecido en las políticas de uso de esa plataforma. Sí, ahora oficial, con respecto a esto que habla de las aplicaciones para hacer los pedidos, pero que no son oficiales de dudosa procedencia, le vamos a decir, ¿verdad? Sí. ¿Cómo tenemos que dudar si alguien te envía un link y dice esto es para descargar la plataforma de la tienda y nos hagas tus pedidos? ¿Algo así podemos confiar? Sí, o sea, en realidad cuando la aplicación es de una fuente desconocida que no sea de la tienda oficial, es así de simple, no lo descarguen, es la recomendación. Porque uno nunca tiene la certeza de cómo fue configurado, cómo fue programado, diseñado esa aplicación, si fue retocado o si fue introducido algún malware a través de esa aplicación. ¿Hay antecedentes oficiales de gente que cayó? Hasta el momento no estamos registrando denuncias de este tipo de hecho en particular. Normalmente lo que suele ocurrir es que las personas cuando se van a efectuar compras en estaciones de servicio, en tiendas de 24 horas, en un local comercial donde se pueda pagar con POS, ¿verdad? Se pueda pagar con QR o algo por el estilo. Muchas veces en un descuido proporcionan la tarjeta al vendedor, quien pueda aprovechar la circunstancia para sacar una fotografía de la tarjeta de crédito. Y ustedes saben bien que al dorso de la tarjeta de crédito hay un código de seguridad que sirve para hacer compras en línea. Yo simplemente necesito sacar la foto del anverso y del reverso de la tarjeta para poder utilizar esos datos y efectuar compras en línea. ¿Sin el PIM? Sin el PIM. Para eso está el código de seguridad. O sea, tarjeta de crédito. De crédito. Y también ya las ganas de débito vienen con esa modalidad. Exactamente. Entonces, es importante recalcar que cuando se efectúa una compra con tarjeta, uno no debe de dar la tarjeta al vendedor, al cobrador, a la persona que va a cobrar. Tienes que decirle que traiga la maquinita y ahí te cobras frente a ti. Exactamente. Por algo el POS es móvil. La cobranza debe hacerlo en frente de ti. No que trae tu tarjeta y te... O de ser posible, si tenés conocimiento, pasame y vos haces. Con el débito pasa mucho. Yo al menos ya... En realidad, por eso justamente se diseñan las formas de pago de contacto rápido. Como las contas Gless o inclusive el código QR. Si no querés pagar con tarjeta directamente desde la banca web, podés escanear el código QR desde el POS. Ahora, y quiero insistir en esta aplicación. Una vez que yo accedo a esa aplicación para hacer mis pedidos, ¿ellos allí acceden a la información de mi tarjeta o cuando yo hago la supuesta compra, ellos hacen el vaciamiento? ¿Cómo se da esa modalidad? Desde el POS. No, 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 de la aplicación, esa es la que estamos hablando, ¿verdad? De la plataforma donde yo entro para hacer mis pedidos, ya sea, no sé, hamburguesas o cosas así. La modalidad que ellos dicen y denuncian es que bajan la aplicación, ponen para poder pagar con tarjeta, y una vez que ingresan eso, entran a su cuenta y la vacían. Bueno, en realidad, el mecanismo de pago, las empresas que desarrollan estas aplicaciones no tienen forma de saber los datos de la tarjeta de crédito que se está utilizando. Son las procesadoras de tarjetas las que tienen esa información, las que autorizan el pago, justamente a través de validaciones que se hacen con patrones especiales que tienen las tarjetas. Por ejemplo, la información contenida en el dispositivo magnético que se utiliza con la tarjeta o los datos de la tarjeta es validado con la procesadora de cobranzas. Realmente, la aplicación, la empresa no tiene acceso a la información de la tarjeta de crédito. Pero estas, sí, en este caso, las que no están oficialmente. No, las FEC, las que están diseñadas para esta parte. ¿Cómo se apoderan de esa información? Y es probable que a través de un código malicioso, justamente, ya por algo, justamente, no se pueden descargar de las tiendas oficiales. Por eso hay que tener mucho cuidado. Se le advierte al usuario, justamente, los sistemas operativos están diseñados para advertir y alertar al usuario sobre los peligros, los riesgos a los que se expone al utilizar una aplicación de fuente desconocida. No se sabe. Hay que determinar, justamente, y sería interesante que la persona que denuncia se acerque a la unidad de cibercrimen de la policía o a la unidad de delitos informáticos del Ministerio Público para que a través del laboratorio técnico se pueda hacer una descarga de la aplicación y se pueda hacer un análisis forense, justamente, del código fuente de la aplicación. ¿Este sería tipo una especie de phishing o algo por el estilo? ¿O es diferente? El phishing creo que es un link, ¿verdad? En realidad, el phishing es una modalidad de fraude en donde se utiliza una estrategia de ingeniería social para poder convencer al usuario de que acceda a un servicio determinado a través de un enlace malicioso. Entonces, de esa manera, el usuario desprevenido, convencido, engañado, ingresa al enlace que lleva a una página suplantada del servicio oficial y trata de iniciar sesión en esa página fraudulenta ingresando su usuario y su contraseña. Y en realidad no inicia sesión, le proporcionó sus credenciales de acceso al delincuente. Una vez que ya accedió al enlace, ¿verdad? Pero en este caso, por ejemplo, hablamos de un trabajo mucho más ideado porque al ingresar a la plataforma ellos montan un supuesto negocio ficticio incluso, ¿verdad? Claro. Posiblemente no existe ese negocio que ellos están vendiendo en esa plataforma. Se puede sacar muchísimas hipótesis en ese sentido, ¿verdad? Es importante tomar las declaraciones de la víctima para poder comprender un poco la situación y poder acceder justamente al código fuente de la aplicación que hace mención, si es que la instaló realmente desde una fuente desconocida para poder determinar justamente con los peritos forenses, los peritos informáticos, si existe algún código malicioso dentro del código fuente de esa aplicación. Lo cierto es que acá si no tenemos la certeza, estamos dudando un poco acerca de que te digan descargar tal cosa, pensemos dos veces en hacerlo porque podemos caer en trampas pero perjudiciales, ¿eh? Así mismo. Y además no te instala en el momento si es una aplicación desconocida. Te da varias informaciones de que es una aplicación desconocida, el teléfono te lanza esas advertencias. Exactamente. Y no es solo eso, sino que también cuando se instala una aplicación por normativa, por estándar internacional, los teléfonos cuando reciben una aplicación que se está instalando, las aplicaciones necesitan acceder a permisos concedidos por los usuarios. Exacto. Entonces, te saltan unas interfaces gráficas que hablan justamente de los permisos que te pide la aplicación para utilizar recursos del teléfono como micrófono, cámara, GPS y otros. Entonces, el usuario no es que solamente instala la aplicación, sino que también concede accesos a la aplicación para que pueda funcionar correctamente. Eso incluye también las aplicaciones maliciosas. Ahí está. Prestar atención entonces en ese aspecto. Ahora, ¿cómo le ubicamos a usted, oficial primero David Roldán? Si por ahí tenemos algunas dudas, ¿a qué número contactamos con usted? ¿Dónde los encontramos? Claro, nosotros estamos en la Dirección Contrahechos Funibles Económicos y Financieros en el Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimine y los Delitos Informáticos. Nuestro número de teléfono de la Oficina de Guardia es el 021-44-31-26. Nosotros trabajamos de la mano también con la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos. Entonces, si recibimos su denuncia ahí, eventualmente nosotros lo remitimos a la Fiscalía y trabajamos en colaboración permanente con los agentes fiscales especializados. Perfecto. ¿Puede ser más lento el número para poder poner en el zócalo? Claro que sí. 021-44-31-26. Ahí está. ¿Tu función específica dentro del Departamento de Cibercrimine, cuál es? Yo soy investigador. Ahí está. Entonces, van a estar recabando la información con toda la discreción que corresponde. Claro que sí. Bueno, gracias, oficial, por aceptar nuestra invitación de hoy. Gracias por invitarnos a nosotros y a las órdenes como siempre. Perfecto. Bueno, breve pausa. Ya venimos. Ya volvemos. Bueno, y atención, señores, porque en este último tramo de CUAPED hoy vamos a hablar acerca de las diferentes estrategias que implementan los embaucadores. Recién hablamos con el oficial acerca de las estrategias virtuales, que por cierto generan mucho perjuicio. Pero en esta ocasión vamos a hablar de una fusión de ellas. Estrategias, pero que hablan un poco de materia física, porque es como que tener también que estar en contacto con la persona personalmente, valga la redundancia, pero así también utilizar las redes sociales para el efecto. Estamos hablando de una mujer que ya tiene al menos 20 causas encima, Raúl. ¿Y sabes cuál es su modalidad? Sí. ¿Cuál? Ella va y alquila una casa, un duplex, una residencia, a su nombre. Pero horas después de ella haber alquilado, ella pone en venta, supuestamente, esta propiedad que no le pertenece. Pero una vez que se presenta a un cliente interesado, aparecen documentos fraguados. Es la denuncia. Tanto es así que propia financiación. Vos podés elegir como cliente, yo te voy a pagar en tantas cuotas, también me queda mejor aceptando. O sea que no solamente está la parte, hay dos personas estafadas. La parte que alquila y la parte que viene y compra. El que alquila, por ejemplo, sale engañado o perjudicado. Pero no, es la víctima estafa directa, pero él se entera después, la persona, de que están vendiendo su propiedad, que en realidad él jamás puso a la venta, que está alquilando en realidad y ya una tercera persona es quien está poniendo a la venta. Esta es la denuncia que nos hicieron llegar en las últimas horas y están bastante preocupadas las víctimas, pero también temen por represalia y es por eso que decidieron hablar a través de su abogado, un representante que finalmente está llevando la causa de muchas de estas personas que fueron afectadas por esta misma persona. Una mujer que incluso hasta presenta facturas y todo. Te presenta a ella... Todo legal, como si fuera una compra de buena fe. Documentos hasta de escribanía, Raúl. Hay que tener mucho cuidado porque no solamente ella trabaja, eso quiere decir que tiene una red detrás que está trabajando. Y posiblemente esa es la sospecha que tienen precisamente las víctimas. Ya hicieron su denuncia por todas las vías que corresponde, pero también quisieron que esto salga en el espacio de QAP, principalmente para alertar, porque la oferta tentadora de este negocio de engaño, ¿verdad? Que se vale, por cierto, los sueños de la gente para adquirir su vivienda propia, se hace a través de las redes sociales, el famoso Marketplace de Facebook. Hay que tener mucho cuidado. Y ahí vos ingresás y si tu casa propia, en financiación propia, entregas alito, ya es tuyo, con la llave en mano te dice, ¿verdad? Y vos con la ansiedad de querer hacerlo, te vas a firmar todo. ¿Quién no quiere tener una casa? Ahí está, pues. Pero mucha atención con esto porque puede ser tu peor pesadilla, ¿verdad? Pero vamos a escuchar lo que decía el abogado de una de las víctimas acerca del modus operandi y quién es la persona denunciada que está por detrás de estos hechos. En primer lugar, tenemos que analizar el tema de que estamos refiriendo no a un hecho de estafa, a varios hechos de estafa cometido por la misma persona de nombre Verónica Sofía Wallace Fiorotto, que por darle una calificación dentro del ámbito penal es una estafadora serial compulsiva. En la Fiscalía de la Maré obran más de 17 denuncias en contra de ella por el mismo tipo penal, que es un concurso de hechos punibles, porque estamos hablando de estafa, asociación criminal, producción de documentos, etc. Tengo entendido que en la Fiscalía acá de Nuestra Señora de la Asunción y Aedo, también obran creo que tres denuncias y en Villaliza también. Ahora, contanos abogados, ¿cómo perpetra sus supuestos golpes? Y vamos a hacerlo simple, ella va y arrenda una casa, un duplex, a partir del segundo día que ella toma posesión y ocupa el duplex, obviamente con las llaves, ella ya empieza a publicar y pone en venta, y allí es que fragua las documentaciones, etc., etc. Vienen los compradores, tal vez picando de incautos eso, porque como yo le expliqué a mi cliente, tiene todo un procedimiento, tiene, el primero uno tiene que solicitar la condición de dominio, tiene que solicitar la libre disposición de los bienes de la persona que va a transferir, etc., etc. O sea, que ella vende las propiedades o pone en venta las propiedades que ella alquila. Así mismo, en el caso de mi cliente, a quien yo represento, y tengo otro también que fue víctima de estafa, por ella también, en Villaliza, a media cuadra de la Comisaría 11, de Arroyo Seco, en ese caso fue una casa, que mi cliente le hizo una entrega de 50 millones de guaraníes, y obviamente con la tranquilidad que ya era su casa, que compró financiada, le pide permiso si podía introducir mejoras, y mete mejoras por más de 100 millones de guaraníes. A esa persona, esta chica le devolvió 45 millones de guaraníes, y firmó documentos por 80, y después nunca más. Y en el caso ahora de acá de mi cliente, le hicieron la entrega de un vehículo con un valor aproximado de 80 millones de guaraníes, como parte de pago, más 50 millones de guaraníes en efectivo, y 7 cuotas de 3 millones y algo. Totaliza el perjuicio para mi cliente, 158 millones y colitas. ¿Cómo se enteró tu cliente de que se trataba una vivienda alquilada? Primero porque salió por las redes, ya de que tengan cuidado de esta persona, etcétera, etcétera. Al ver eso, mi cliente, y también casualmente el dueño del duple, a quien él alquiló a esta chica, se apersona en el duple y ahí entra en contacto con mi cliente y le dice, no, esto es de mi legítima propiedad. Y obviamente ellos se retiraron sin ningún inconveniente y ya resignados, que fueron estafados. Yo creo que mi cliente es una de las víctimas con mayor perjuicio económico. ¿En qué distancia ya se encuentra el proceso? Yo estoy con una querella adhesiva en la fiscalía de Lambaré, que ahora en la unidad del fiscal Eugenio Campos, también tiene denuncia en lo de José Luis Casaxia, también tiene denuncia en lo de Laura Romero, también tiene denuncia en lo de Juan Carlos Rizguía y en las otras unidades. ¿Qué se sabe de su paradero, abogado? Totalmente desconocido. Pero, sin embargo, ella tiene el desparpajo al tupé de salir en Facebook, esto de aquí, ella compartiendo con sus amistades, brindando, etcétera. ¿Sigue ella publicando en las redes sociales? Sí, ella sigue publicando, diríamos, sus actividades sociales, sí. Ahora ella no puede publicar, diríamos, el rubro en que estaba, porque ella es más que conocida. ¿Cuándo se le reclamó que dijo ella o simplemente ya no contestó el teléfono? No, no, contesta. Contesta y, es más, sale y dice que si nosotros recorríamos a la prensa, de que, bueno, que ella ya estaba resignada a cumplir los cinco años de prisión que le va a corresponder por la comisión del hecho punible. En nuestro caso es el artículo 187, inciso tercero, estafa, caso especialmente grave. ¿Emite la estafa? Sí, es que no puede lo negar. Sí, emite factura, hay cruces de llamada, cruces de mensaje, que están las testificales del dueño del duple que ella se fue a firmar un contrato de arrendamiento que le pone de garante a su hermano de nombre William Wallace Fiorotto y su señoría. Es que es innegable. ¿Hasta ahora ella no fue detenida por ninguna de las causas? No. Y cuando sea detenida va a tener más o menos, como yo le calculo, fácilmente 20 causas encima. Bueno, es lo que decía el abogado de una de las personas afectadas y que ya hizo la denuncia por las vías que corresponde, ¿verdad? Verónica Wallace es la mujer que está siendo denunciada pero por al menos 20 personas y bajo el mismo modus operandi. El tema este que alquila a ella una vivienda y vende haciendo pasar con que es suya, pero después, oye, hiciste una entrega millonaria. En este caso, ¿sabes la entrega de esta joven en qué consistió? Sí. Su vehículo por 50 millones de guaraníes y también creo que unos adelantos. Lo cierto es que en total 150 millones de guaraníes que se perdieron porque después ella admite lo que hace. Tenemos algunas publicaciones que vamos a compartir para que tengan una idea que finalmente las víctimas arriman como evidencias dentro de la carpeta investigativa. Y vamos a proyectar acá, si se puede. Este, por ejemplo, es una de las publicaciones de una de las víctimas en las redes sociales. Fíjate, dice, con solo soñar e imaginar tener algún día la bendita casa propia se me erizaba la piel. Y ahora que podemos decir que tenemos casa propia, siento una felicidad inmensa que no me cabe en el pecho. Gracias a Dios por tanto feliz de poder cumplir una de las metas tan anheladas. Esa era la publicación de una de las víctimas. ¿Hasta qué? Ella ya pensaba que tenía ya una casa, toda la felicidad del mundo. Exactamente. Para que tengan más ustedes una idea con qué se juega, ¿verdad? La pinta, donde luego es la... Sí, y la ilusión de la gente. Zona residencial. En este caso, zona del YAT. Y la mayoría, por ejemplo, de las residencias eran duplex. ¿Y por cuánto compró? ¿150 y algo? Sí, una de las víctimas compró la que hablaba su abogado por 150 millones. La entrega todavía, porque faltaba, te da un pago, ¿verdad? Simplemente ella no respondió más el teléfono. Ok, y hay una conversación que se dio entre otra víctima y también esta Verónica Wallace. Sí. Porque se unieron las víctimas para que tenga peso la denuncia. Y quiero que escuchen el tenor de la conversación. Incluso transcribimos para que se pueda entender. Vamos a escuchar. ¿Qué? ¿Y acá? Se saca el dominio, Jenny. Se saca el dominio y está tu hombre a mostrar. Y yo le hablé al muchacho de al lado y también me dijo que le está alquilando también con el señor. Ah. No. No sé. Yo ahí tomo una alquiler. ¿De qué? De alquiler o algo así. Pero no entiendo cómo no veniste la casa y él dice que él es el propietario. Vamos a hacer algo. Le voy a llamar ahora a papá. Yo estoy en Duque. Ahora terminó una conferencia. Y le voy a llamar a papá. Nos vamos. Mira, Jenny. Todo tiene solución. Entonces salta el dominio. Vemos quién es el señor. Si ustedes nos quieren seguir. Si se les paga, se devuelve y punto. No. Por eso no entiendo. Pero por favor, vení. Vamos a hablar porque te digo. El señor me dice que va a hablar con sus abogados. Hay que empezarles al ojo. Luis Aníbal Echeverry Freyze. Y nos trajo la factura. Y nos trajo la factura. Mira, no te voy a mentir, Jenny. Tengo dos conferencias más que me va a llevar una hora. Y tengo que esperar que papá caiga también porque papá termina como a las nueve. Pero hoy me voy a ir. Por favor, Verón. No sé que nosotros estamos desesperados. Te acordé. Yo también. Bueno, aquí me llamo y me digan esto. Mira, esto se saca dominio. No importa que tenga el señor. Yo estoy segura de lo que se hizo. Sí. Después de otra cosa, se va a decir, Verón. Mira, estoy bien tranquila. Quiero mi plaza hacer de vuelta. Pero no es la idea. Me voy. Termino todo y me voy. No te podía atender porque no estaba con mi celular. Y estaba en conferencia. Veo llamada. Bueno, Verón, te espero, por favor. Te voy a avisar cuando esté en camino y ahora le llamo a papá. Sí, sí, por favor, Verón. Si te llama, atenderle, por favor. Sí. Gracias. Vale. Bueno, acá, por ejemplo, una de las víctimas le reclamaba precisamente eso. La verdad que tenemos la información de que la vivienda en realidad está alquilada. No sé, le dice. Imagínate, Raúl. Imagínate que hoy ya entregaste 150 millones de guaraníes y al final era toda una mentira. Yo le busco hasta el fin del mundo. Bueno, y eso es lo que están haciendo las víctimas. Y se entiende el desespero porque, vamos a ser sinceros, Raúl, las causas por estafa difícilmente prosperen en el ámbito jurídico. Hay muchas personas que tienen 20, 30, 40 causas por estafa. Los reyes de la estafa, si no se les consideran alguna obra. Y están en libertad. Pero es el colmo. Injusto para las víctimas, para los afectados, porque hablamos de perjuicios millonarios. Pierden sus automóviles, su plata, todo. ¿Y qué es lo que dice la justicia con esto? No puedo andar por el mundo estafando a todos y no te vamos a hacer nada. Y no pasa nada, ¿verdad? Bueno, y acá están algunas que otras pruebas que queremos mostrar también para que ustedes tengan una idea de la veracidad de las denuncias, ¿verdad? Acá, por ejemplo, ya son los contratos. Pero fíjense, porque en realidad es el instrumento de ese público. Mirá un poco. Ahí está. Contrato privado de compra. Esto se puede fraguar fácilmente, pero está una parte donde hasta el escribano firma supuestamente. Hay que averiguar si pertenece y si existe ese escribano. O elabora para la contrato con todas las cláusulas. Fíjate. Verónica Sofía Wallace. Wallace. Sí, Fioroto. Vende y transfiere a favor del señor con toda la información. Hay que ver también si le corresponde ese mismo nombre. Porque podría ser una identidad falsa. Es un nombre. Ah, es. Sí, es un nombre. Ella se maneja de esa manera también en las redes sociales. Ella sigue activa en sus redes sociales, publicando sus salidas como quien nunca hizo nada malo en su vida. Bueno, y vamos a seguir un poco con las evidencias, Pitón. Y ahí abajo, ahí está el señor del escribano. Compradores. Ahí está. Vendedor. Ahí Sofía Wallace. Compradores, por supuesto. Vos te vas a firmar con todo. Mira, un poquito más. Ahí está la firma del escribano. Escribano público. Rubén Darío Ortiz Balmaceda. Pero es importante anotar un poco. Háganme y a retirar un poco. Para buscarlo y conocer su versión. Si él está al tanto de esto. Porque, ¿sabes qué pasa también? Me va a disculpar si existe todavía, pero muchas veces utilizan sellos de personas que ya fallecieron. O robados. Sí. ¿Quién sabe? También. ¿Verdad? Hay muchas cosas. Están también las vistas de... Creo que son las facturas que le dio esta mujer a la denunciante. No sé si tenemos aquí. Factura legal, Oreco. Te voy a decir acá el código. A ver, esto ya es la denuncia ante el Ministerio Público. Fíjate. ¿Dónde está? Ahí está. Pago mensual, dice. 3.500.000. Dios mío, es muchísimo. Sí. Y ahí dice a nombre de quién está la factura. Acá abajo, Alquileres Lambaré. Ahí también utilizaba esa página. Si podemos reproducir otra vez para poder frizar justo en la parte de ahí de abajo. Y está a su nombre la factura. Ahí, por ejemplo, ella también publicaba. Y finalmente una de las víctimas, después de dar a conocer lo acontecido, decidió divulgar en esa misma página lo que estaba ocurriendo. ¿Y este circuito que veíamos? Allí fue, creo que en una ocasión, cuando ella se fue a la casa que supuestamente vendió. Ah, se le ve a ella ahí. Una más de las evidencias que rimaron las personas afectadas. Bueno, en eso consiste. Así que, gente, mucha atención, mucho ojo. Es cierto, queremos tener nuestra casa propia, pero hay que saber filtrar la oferta. Porque si vos estás viendo así muy tentador toda la facilidad del mundo en estas páginas de dudosa procedencia, te tiene que llamar la atención porque... ¿Quién te devuelve después todo tu dinero? Claro, y además... Esta persona dice... Ah, hay una publicación, antes de seguir nomás, donde ella, un chat, ahí está, MA168, si ponemos ese, por favor, Pitoni, para que vos tengas una idea de la reacción de la denunciada. Ella contesta. Mira nomás lo que ella dice, ¿verdad? Ella ya tiene conocimiento a causa. Ahí está, Verónica Casa. ¿Podemos pausar ahí? Un ratito. Ahí está. A tener que pagar y después arreglar otra vez. Es por eso a un lado. Les ofrezco lo que tengo a mi alcance en este momento. Y por otro lado, si va a la prensa, yo no tengo más nada que perder ahí y estoy preparada mentalmente para hablar la verdad de todo y cumplir condena por cinco años. Por toda esta porquería que todos estamos viviendo ahí, no van a recibir ni los daños monetarios de vuelta. Estoy preparada para cumplir esa. Seguimos un poco subiendo. Ahí podemos... Creo que está mejor ahí, ¿verdad? La parte donde se ve todo el chat, Titoni. Ahí bajando. A la pinta. O sea que ella ya está consciente de que la van a meter presa. Sí. O sea que no se va a ir presa. Ella acepta. Porque puede tener prisión domiciliaria. Ella acepta. Ella dice que ya se mentaliza sobre lo que puede pasar, que saquen nomás en la prensa. Me voy a ir nomás también a pagar los cinco años y es que me tengo que ir, dice. ¿Qué pasó ahí? Hasta ahí nomás, ¿eh? Hacer lo mismo, dice... Ah, hacer lo mismo. Si es el caso, que ya no tenga nada que perder y no es por mí, es por mi familia. Yo ya perdí todo y lo último que necesito es que mi mamá pase por esto. Como ustedes, hay otras seis familias afectadas, dice ella, otra vez. Que de todos lados atacan, amenazan de forma horrible y están en su derecho. Yo entiendo y me pongo en sus lugares. El proceso fiscal ya está y están haciendo su trabajo. Ahí no sé qué dice, ¿verdad? Pero bueno, esa es la postura de la persona denunciada. Imagínate vos. Bueno, no nos queda más tiempo, Raúl. Nos tenemos que ir... ¡Qué caradura! Ella dice, acepto todo, me voy a ir presa, tranquilo. Ya está el proceso, yo no tengo un maná que perder. No, y encima dice, otra vez, como usted, hay otras seis familias más. Así que, Peña, tranquilizá que vuelve, ¿verdad? Hay cola esperando. ¡Qué barro! Realmente veremos... Tienen que investigar el Ministerio Público. Sí. Tienen que investigar. ¿Por qué? Porque hay una red, una asociación criminal ahí de escribano, de quién emite la factura. Hay que ver si es legal. ¿Quién le dio esa factura a ella? Así es. Y veremos las repercusiones que tiene esta denuncia hecha acá públicamente en CUAPE. Nos vamos. Va a ser hasta el jueves. Chao, chao. Chao.